El siglo XIX siempre será recordado como la era del progreso. El desarrollo tecnológico y las innovaciones permeaban rincones inexplorados. La energía potenciaba la fuerza para avanzar, crear y romper paradigmas. Ahí fue cuando diseñamos la hoja de ruta para toda una industria. Y la palabra evolución comenzó a relacionarse con el mundo automotriz. Durante todo el siglo XX nos apropiamos de los conceptos de innovación, seguridad y lujo. Nos convertimos en referentes del desarrollo de motorizaciones, transmisiones y todo lo relacionado con la competición. Presentamos el primer automóvil producido de manera industrial. Los altos estándares de calidad, robustez mecánica y avanzada tecnología delinearon el futuro y dibujaron la historia de esta compañía. Creamos desarrollos que hoy son el estándar para toda la industria. Y comprendimos que con marcar hitos adquiríamos una gran responsabilidad. Pero esta no era la única historia que se estaba escribiendo. Pequeños mensajes del planeta Tierra se transformaron en grandes señales de auxilio. El calentamiento global, los desastres naturales, la contaminación del aire y del océano hicieron que la preocupación por el futuro se transformara en un problema del presente. Ser pioneros de una etapa de transformación nos presentó el desafío de también serlo con el cuidado del medio ambiente. A partir de ese momento, Mercedes-Benz asume un nuevo compromiso. Así nace Ambition 2039, el inicio de una nueva forma de trabajar con la electrificación completa de nuestro portafolio, con materiales de producción 100% neutros en CO2 y con el nacimiento de una nueva inteligencia. La inteligencia eléctrica, consciente de nuestro entorno. Hoy estamos aquí porque queremos mostrarles el resultado de ese compromiso. Con nuestro EQS le hacemos un regalo al mundo. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz. De la Junta de la Cultura